Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella que la revienta Baby, hoy te voy a chingar Del oído va a gritar, baby Pero siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte, girl Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca podés olvidarme Tú y yo no vamos a mandar Hasta que te vengan me voy a quitar, baby Ya, 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 ya Quizás en serio ya te quedo divina Íbamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Belí la cuenta de toda la penina Pero ninguna como la peña Por la piscina tu suerte Que se yo a ver que puedes comerte Que dice pa' amanecerte Cada día te pasa lo que sientes muy fuerte Yo lo quiero verte, pero no es de nosotros Oh, 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 no pueden saberse, eh, eh Siempre que te vas a esperar tu retorno No vamos a mirar si sacamos la polo Baby, ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La belletera revienta Baby, hoy te voy a chingar Del oído va a gritar, baby Pero siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte, girl Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca podes olvidarme Tú y ella nos vamos a matar Hasta que te vengas Nos voy a quitar, baby Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, no estás en mi cama Pa' tu dile, que antes que todo, yo fui primero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, no estás en mi cama Pa' tu dile, que antes que todo, yo fui primero Todo esto es la mala, tú ves que aprender El cenicero ya no lo acabo de aprender Y todavía no olvido, no, te lloro el agua en el mar Cuando la conchinar, nada la entiendo Ella gira la cama y se ven en el mueble Los ojos, mi amiga, baby, ya no hay entera Dime si es, te lo voy a hacer como yo Si mi nombre es tu piel, pa' el cabeza que da Si me sigues, te lo voy a hacer como yo Si mi nombre es tu piel, pa' el cabeza que da Si estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, no estás en mi cama Yo dije que no me das Yo dije que no me das Yo dije que no me das Para estar en mi cabo Tú y la L Te canté que todo Yo fui primero Bebé No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caiga? No te sensiones Mira cómo me ponen Ese acento que tienes No tienes mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila, baila No me vayas, no te vuelvas Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Que sin ningún motivo pa' volarte a ver Sin sinceramente Tenemos que otros días Nos siguen dando la mente Venimos toda la noche pa' conmigo Si no te sueltas Todo lo que sientas Me baila, no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero ver amor Yo sin contigo Tengo que pensar mejor Tengo que ir a ver así Quiero quedarme aquí Tengo que ir a ver así Tengo que ir a ver así Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Tengo que ir a ver así Solo tiene que llamar cuando me quede menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede de lejos, me quede de lejos La nena está tras su dedo, pero le corre a mi blog La niña curiosidad, y un beso me robó No nos tenemos que hablar, si con mirarlo nos entendemos Entiendo mucho, pero baila, baila, baila Dijo, baila, baila, que yo te sigo Ven, suéltate, no te me vayas y no te lo trae volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez, que si tengo motivo pa' volerte a ver Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lesbó Lesbó, 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 lesbó Me vuelve loco bailando en lesbó Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lesbó Lesbó, 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 lesbó Me vuelve loco bailando en lesbó Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en lesbó A la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando en lesbó Baila, baila, valenciaga, ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso, tuyo, beso, pa' que ellos no paran de envidio, no, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mi hija si vuelvo a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en lesbó Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Quiero tenerte, quiero besarte. Yo bailando el dembow, sabes que no quiero perderte. Yo bailando el dembow, de aquí pa allá, de allá, de acá, de mujer, bailando el dembow. Tú eres mi angel y yo, soy tu angel y juntos los dos vamos a echar para ti. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Bambó, 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 bambó Me vuelve loco, bambó, bambó Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Te quiero por tan mal, te lo vamos a ver La noche ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuvieras en la cama Qué rica te tienes que sentir Con un ojita sin nada Dime cuándo o cuándo vas a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo días para luego Baby, boy, si te me puse yo pa' tí, ¿por qué así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí, no apriéntate Duérte y descuérdate, mi gente, y tenga sol y sí Peggy, tú me puse a verte así Precio, te puso el encuentro en plástico Con dirección correcta y el momento, vívetelo Cami, mami, tú me permites flujir Verás que fácil, no te llevo aleta si no queda Casi, pa' que queden hasta aquí Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuvieras en la cama Qué rica te tienes que sentir No estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo días para luego Tienes a mí, ya no Y tampoco no se ve Hay poca luz y vente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocas el Experimenté contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuvieras en la cama Qué rica te tienes que sentir No estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes y lo dejas para luego Y también si mañana no te vuelvas a ver Y me olvido, no me damos un resto Y no importa, es más que te ha pasado La noche ya me hizo el esfuerzo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Que hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio bien estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Chica de, amigua malo Amigua malo Amigua malo Amigua malo Amigua malo Rápido Y eso es malo Eh, 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 eh Malo, malo, pero malo Eh, eh, eh Cerca de ti, pa' mí eso es malo Eh, pa' mí eso es malo Eh, 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 eh Baby, se acabó Te escuché de nadie Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de bailar en mi carro Que su cartera se quedó El propósito era yo Siempre pon una excusa Pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quieres hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como toque Inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Eh, eh, eh Te quiero pa' atrás y eso es malo Eh, 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 eh Oye, eh, eh, eh Oye, eh, 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 eh Tú, me toca' comerte Te querida Se tato Te ves tan rica Esa calidad Se tato, ay Hace que la nota nunca se Baje, no se vuelve nada Se tato, ay Se tato, ay Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos cobran el café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Eh, eh, eh Me di cuenta que por esa surpresa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Eh, eh Le digo a los carnes Y si la busco de una se activa Eh, eh Traité la ropa Si tarde se acaba el pan Eh, eh Te dejo un ladito aquí Conmigo, ay Tú, eh Esto pa' comerte Toda tita Se tato Te ves tan rica Esa calidad Se tato, ay Hace que la nota nunca se Baje, no se vuelve nada Se tato, ay Eh, eh Tú, eh Esto pa' comerte Toda tita Se tato, ay Te ves tan rica Esa tó rica Y se tato, ay Hace que la nota nunca se va Y no se vuelve nada Se tato, ay No se vuelve nada Se tato, ay 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 Que no seas tú en mi cama Oye, yo cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú nomás Una, baby Tú Esto pa' comerte Toda tita Se tato Tú Tú Esto pa' comerte Toda tita Se tato, ay Hace que la nota nunca se Baje, no se vuelve nada Se tato, ay No se vuelve nada Se tato, ay No se vuelve nada Se tato, ay Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mi ventura Quédate cerca de mi ventura Quédate esta noche Y aunque sea mentira Quédate esta noche Te cacha marihuana o se tose Hoy ando se le sube el escote Que la nota pa' comerte Me agachar Mi ex La tengo tachá Me convido a que llegan las botellas El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella que me tenés hace rato Veniste al programa de mí por mato Se rebato, me sueltas todo y ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Te cacha marihuana o se tose Hoy ando se le sube el escote Ya what the fuck como se me agachar Y mi ex la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Prendí el fuego que era que me soporte Si te corre hacemos infinito a la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como en la guaya me toco y le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa En la domen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que necesitas de mi aventura Que aunque sea mentira quédame esta noche Música 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 Música